Música Joven levántate, es tiempo de despertar Es hora de que tomes tu lugar La fuerza está en ti, tú puedes ser capaz Entrega hoy tus fuerzas a Jesús Vamos a conquistar la tierra que prometió Hoy cambiaremos la generación Más que vencedores de Jesús Su palabra nuestra arma es Joven levántate, no temas Pues Dios contigo está No te dejará Conquista tu tierra hoy Gigantes al suelo caerán Más que vencedores de Jesús Joven levántate, es tiempo de anunciar Las maravillas de nuestro Señor No podemos callar Las naciones oirán Que se levante esta generación Más que vencedores de Jesús Su palabra nuestra arma es Joven levántate, no temas Pues Dios contigo está No te dejará No te dejará Conquista tu tierra hoy Gigantes al suelo caerán Más que vencedores de Jesús Jesús Joven levántate, no temas Joven levántate, no temas Porque Dios está contigo Joven levántate, no temas Joven levántate, no temas Pues Dios contigo está No te dejará No te dejará No te dejará Conquista tu tierra hoy Gigantes al suelo caerán Más que vencedores de Jesús Eres en Jesús Jesús